Hola familia, os voy a explicar cómo preparar la primera etapa de nuestro cronograma capilar. Estaremos usando un método bien fácil y sencillo que nos ayudará a mantener nuestro cabello hidratado. Así que si ese es tu deseo, mantente pegado a la pantalla que te lo voy a enseñar. Para preparar este spray hidratante, solamente estaremos utilizando agua, aceite de coco, el Living in Conditioner o crema de peinar que estemos usando y aceite de oliva. También nos hará falta tener una botellita con atomizador, que es en la cual verteremos todos los ingredientes para después aplicarlos poco a poco sobre nuestro cabello. Con ayuda de un embudo, iremos vertiendo poco a poco todos los ingredientes dentro de la botella, prestando gran atención para no desperdiciar nada. Recuerden que la cantidad a usar será dependiendo de la cantidad de producto que queráis hacer para vuestro cabello. Os recomiendo que en un principio no hagáis mucha cantidad, hasta ver cómo va vuestro pelo asimilando este spray. Al terminar, cerraremos la botella y agitaremos por unos segundos hasta lograr que todos los productos se encuentren bien integrados. Y bueno, ya con esto tenemos listo nuestro spray hidratante, el cual es un complemento perfecto para mantener bien hidratado nuestro cabello. Los espero el jueves para preparar la segunda etapa de nuestro cronograma capilar. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! Gracias.